En realidad nosotros estamos buscando todo tipo de talento y sin prejuicio de situación económica, estado social o independiente de eso estamos recibiendo todo tipo de personas ¿Cuáles son los cursos que ustedes imparten? Movimiento corporal, voz y retroalimentación, con eso trabajamos ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no sabe pero se retroalimenta con los conocimientos de sus mismos compañeros y así es como trabajamos nosotros por ahora hasta que podamos conseguir los profesores que tenemos pensado con proyectos, fundar y esos temas ¿En este momento quién están haciendo los cursos? Nosotros mismos, nosotros estamos coordinando la misma directiva coordinando los cursos y con los mismos conocimientos que tenemos a través de otros proyectos que no hemos ganado ahora estamos dando los conocimientos a los más jóvenes Llevamos ya como un par de meses que ahora se nos unió la biblioteca y nos está dando el apoyo, amplificación y todo eso entonces ahora la oportunidad se nos dio y estamos generando entonces con esto queríamos mostrar el trabajo que llevamos a través de estos meses ¡Gracias! 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 ¡Gracias!